La Hacienda Con esta firma cerramos el contrato de tu ganado que ahora es mi ganado Así es Jacinto Rosenta no es una persona mala Su único vicio es su ambición por el dinero ¿Algún problema comandante? ¿Qué pasó Rosenda? Te estás atrasando con el pago del mes Quiero que me digas ahora mismo en qué líos andas metido con tu tía Rosenda Bendita la mañana que me da la oportunidad de ver tanta belleza en un solo ser Eso compadre conquístala con ese poeta que llevas dentro Muchachos tenemos que armar un buen plan para de una vez quedarnos con esas tierras de los Villalba Solo son negocios mi vida, solo negocios Eso dices tú Pero yo no sé qué haría si me estuvieras engañando con ella Estos güeyes no son de aquí ¡Ey! ¡Es en aquí! ¡Estas no son sus tierras! ¿Qué estás haciendo con este maldito desgraciado acá? ¡Cuida tus palabras! No sabes con quién te estás metiendo, imbécil Mauricio, cálmate por favor, te lo suplico, no les hagas caso ¿Se les ofrece algo a los señores? No, no se les ofrece nada, retírense por favor Contigo quiero hablar A solas ¿Qué pasó, Gabriel? No me tienes que decir eso Por algo eres mi hombre de confianza Así es, Gabriel Prácticamente eres la mano derecha de mi esposo Muchas gracias ¿Qué no? ¿Es lo que me haces hacer, idiota? ¿Eh? ¡Yo no te quería pegar! ¿Que la dejes? ¿Que lo entiendes? Pues tal como les comenté, familia Acepté la carrera de caballos Porque quiero que nuestro chocolate, el caballo Salga triunfador en el evento Vamos a ganar Así será, Santiago Yo siempre logro lo que me propongo Y mi caballo, Alebrijes Será el que ganará esta carrera Lo verás ¡Salud! ¡Salud! ¡Mamá! De un rancho muy conocido Trajeron ese potrillo El señor Roberto Serna Meño y Manuel, otro amigo Al potro con mucho empeño En campeón han convertido Hablada, señora Mátase Sí, señora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.